Hola, sí, aquí de todo. Hola, sí, aquí de todo. Venga, subimos. Venga, subimos. Venga, presionamos. Presionamos. Espectáculo. Venga. Venga. Apoyos. Venga, va, va, va. Venga, avance. 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 Es Mariela a la 10 o no, lo que tú veas, si no lo ves, va a jugar. La parte esta, si no lo consigo. ¡Ch bitcoin! ¡Arriba, baja! ¡Arriba, Carla! ¡Arriba, Carla! ¡No hay valor! ¡Arriba! ¡Tres segundos, Carla! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos, Carla! ¡Que sien ahí, hombre! ¡Faite! ¡Hola, hola, Álvaro! ¡Venga, pasamos! ¡Legamos esa! ¡Muy bien! ¡Toda, toda, toda, toda! ¡Vaya pasas que están dando, Miguel, hombre! ¡F Papa, Jaime! ¡Muy bien! ¡Ahora, Asusar! ¡Habla, gente! ¡Subimos! ¡Venga, subimos, subimos! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Hasta que no piten sigue! ¡Se queda mirando, macho! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos, Iverson! ¡Ayudarle! ¡Joder, qué máquina! ¡Qué anima! ¡Vamos al golpe de castigo! ¡Venga, vamos abajo, chicos! ¡Vamos! ¡Están dos! ¡Vámonos! ¡Presión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba ya! ¡Presionando! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Jaime! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba chicos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡Uno a uno! ¡Venga, no es sol! ¡Entra! ¡Suscríbete! 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 ¡Croach! ¡Venga, va, chicos! ¡Vain! ¡Sit! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vámonos, barba! ¡Venga, mirando, mirando! ¡Qué bien! ¡Sigue! 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 ¡Vamos allá, Darín! ¡Vamos allá, Darín! ¡Vamos allá, Darín! ¡Vamos allá, Darín! ¡Gracias! ¡Varre Jaime! ¡Vamos! Hay que recuperarla esa. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video